Interesante, de nuevo, el momento por el que pasan los títulos de Celnex en términos de medio y largo plazo, es claramente alcista, y en el corto le tenemos intentando reestructurarse de nuevo al alza desde lo que puede ser una potencial directriz alcista de medio plazo que une los mínimos crecientes desde principios de 2019 y desde los mínimos de marzo de 2020. Digamos que, si a eso le unimos los importantes niveles de sobreventas semanales, cabe decir que estamos ante un ahora nunca, como a mí me gusta decir, o dicho en otras palabras, en la medida en que el precio respeta el importante soporte que presenta los 45,75 euros que son los mínimos de principios de enero, entendemos que son las condiciones para lanzarse a la piscina en los títulos de Celnex.